Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicapper, en los hipódromos nacionales, Valencia y La Rinconada. Y todos los días en los hipódromos americanos. Suscríbete a través del 0412 9835918 y también por WhatsApp. Suscríbete con el asesor hípico Handicapper y a ganar en las carreras de caballos. Se estarán semificando este día domingo, arrancando a partir de las 1 y 30 minutos de la tarde. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y desde ya, desde ya estamos completamente activados con la información para ganar este fin de semana, el día sábado 27 y el día domingo 28 en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Información precisa y profesional para ganar en el hipismo nacional, en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Recuerden, día sábado y el día domingo, doble jornada en el Hipódromo Nacional La Rinconada. A través del 0412 9835918, mensaje vía WhatsApp o mensaje tradicional de texto. Este número telefónico no acepta llamadas, ya que es un sistema de mensajes, un sistema computarizado de mensajes. A través del 0412 9835918. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Y esta semana, por supuesto, también les tenemos la información para ganar en los Hipódromos Americanos. Información para ganar en Goldstream Park, en Aquedut, en Churchill Down y en Del Mar. A través de, también, el mismo punto de contacto 0412 9835918. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Vamos desde ya con el pronóstico. Primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Recuerden, 10 competencias comenzando a partir de la 1 y 30 minutos de la tarde. Primera competencia, distancia de 1.200 metros, ejemplares de 2 años, potros de 2 años, debutantes. Carrera bastante interesante, complicada. Como siempre, son potros que hasta los momentos no han alcanzado su desarrollo completamente. Sin embargo, vamos a indicar aquí, en primer lugar, el número 13, Chief Star, con la monta de Daniel Coa y el entrenamiento de Fernando Parilli. Este ejemplar ya tiene varios ejercicios. Este ejemplar para debutar ganando, vamos a indicarles 3 de ellos. El día 6 de noviembre, 1.000 metros en 68, con remate de 12-2. El día 13 de noviembre, 1.000 metros en 65-2, con remate de 13 exactos. Y su más reciente ejercicio, el día 20 de noviembre, 1.000 metros en 67-2, con remate de 12-4. Este ejemplar, 2.200 en 84, 2.400 en 94-3, en silla, con el mismo Daniel Coa. Extraordinario este ejemplar. Por eso lo vamos a indicar, en primer lugar, este número 3, Chief Star. Lo vamos a acompañar con el número 1, Futuro. Ejemplar que se ha visto bastante bien. Así que 3 y 1 es nuestra selección aquí en esta primera competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la segunda competencia. Segunda competencia en el orden. Recuerden, un total de 10 competencias este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Este fin de semana, doble jornada. El día sábado 27 y el día domingo 28. Esto es, bueno, para aquellas personas que nos preguntan que si hay doble jornada, que si hay una, que si hay dos. Bueno, ya lo saben. Doble jornada, sábado y domingo en La Rinconada. Vamos entonces a la segunda competencia. Distancia 1.400 metros. Aquí vamos a indicar, en primer lugar, al número 3, Ambassiatore. Con la monta de Kervin Briseño y el entrenamiento de Aldo Traversa. Buena su carrera anterior, la del pasado 31 de octubre. Arribando segundo a tan solo 3 y cuarto de cuerpo del ejemplar Roy Halladay. Su más reciente ejercicio, 1.000 en 74. Con remate de 13-3. Este ejemplar siguiendo los 1.200 en 88-2. Los 1.400 los pasó en 104-2. En silla de segunda vuelta, muy cómodo, con el mismo Kervin Briseño. Nos agrada en primer lugar este número 3, Ambassiatore. Lo vamos a acompañar con el número 5, Maradona. Así que 3 y 5 es nuestra selección aquí en esta segunda competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la tercera competencia, distancia a 1.100 metros. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 8, Oporto. Con la monta de Ferley Infanti y el entrenamiento de Rubén Lanz. Buenas sus dos carreras anteriores. La del día 4 de julio, arribando a tan solo 2 y 3 cuartos de cuerpo del ejemplar el de Álvaro. Y el día 25 de julio, arribando segundo a dos cuerpos del ejemplar Grey Champ, 126 días sin correr. Tiene ya varios ejercicios para reaparecer ganando sus dos últimos. El día 12 de noviembre, 1.000 metros en 66-4 con remate de 12-1 en pelo con Ferley Infante. Y el más reciente, el día 19 de noviembre, 1.000 metros en 78-1 con remate de 12-1 en pelo. Este ejemplar, los 1.200 los pasó en 91-2, los 1.400 en 104-4 de menor a mayor de segunda vuelta en pelo con Jaime Lugo Jr. Nos agrada en primer lugar este número 8, el ejemplar Oporto. Lo vamos a acompañar con el número 7, Moni Seraf Mosca. Con este ejemplar, vamos a tachar su debut. No corrió prácticamente este ejemplar, tiene buenos ejercicios y aquí puede sorprender. Así que 8 y 7, nuestra selección aquí en esta tercera competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien amigos, pasamos entonces a la cuarta competencia. Cuarta competencia en el orden, distancia de 1.600 metros. Carrera bastante interesante, es un lote que se gana unas con otras. Sin embargo, vamos a indicar aquí en primer lugar al número 7, Chantada. Con la monta de Michael Rodríguez y el entrenamiento de Juan Carlos García. En su carrera anterior, ganó en excelente atropellada prácticamente en dos brincos con 57 kilos. Este ejemplar es una yegua que es difícil de correr porque en la recta final tiende a abrirse un poco. Sin embargo, Michael Rodríguez entendió la perfección con esta yegua en su última carrera. Para nosotros, puede repetirle en ganancia este número 7, el ejemplar Chantada. Y por eso le indicamos en primer lugar. La acompañaremos con el número 4, Princesa Elisa. Así que 7 y 4 es nuestra selección aquí en esta cuarta competencia de este día domingo en La Rinconada. Y bien amigos hípicos, rápidamente pasamos a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo 28 de noviembre en La Rinconada. Y como siempre, la primera válida llega a ustedes por cortesía de Kid Deportes. ¡Suscríbete al canal! Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicapper en los hipódromos nacionales Valencia y La Rinconada. Y todos los días en los hipódromos americanos. ¡Suscríbete a través del 0412 983 5918 y también por WhatsApp! ¡Suscríbete con el asesor hípico Handicapper y a ganar en las carreras de caballos! Las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo. Recuerden, el día sábado 27, jornada en La Rinconada, igualmente que el día domingo 28 de noviembre. Primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo. Distancia, distancia de 1300 metros. Carrera bastante interesante, bastante pareja. Sin embargo, aquí va a correr nuestra línea, nuestra jugada abierta, nuestra base de la jugada en el juego del 5 y 6 para este día domingo en el hipódromo nacional La Rinconada. Y se trata del número 6, el ejemplar Strange Galileo, con la monta de Michael Rodríguez y el entrenamiento de Carlos Álvarez. Un ejemplar que pensamos se ha medido a superiores y dejando y corriendo bastante bien. Este ejemplar ha corrido con Dorian Gray, ha corrido contra Bravucón, contra Bumblebee, Yes and Yes, entre otros. Este ejemplar ahora le colocan el implemento gringo. Su entrenador Carlos Álvarez nos estuvo comentando que se ha visto muy bien este ejemplar en cancha con el implemento gringo. Y por eso lo vamos a indicar en primer lugar y como base de la jugada del asesor hípico Handicapper, este número 6, el ejemplar Strange Galileo. Para jugadas exóticas únicamente lo vamos a acompañar con el número 11, Batesh. Así que la base de la jugada es el número 6, el ejemplar Strange Galileo. Para jugadas exóticas el número 11, el ejemplar Batesh. Pero el número 6, el ejemplar Strange Galileo, es la base de la jugada del asesor hípico Handicapper. En esta primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada. Y bien amigos, pasamos entonces a la segunda válida para el juego del 5 y 6, segunda válida. Distancia 1.400 metros. Vamos a indicar aquí en primer lugar al número 8, The Queen Anani. Con la monta de Glinder Betancourt y el entrenamiento de Juan Carlos García. Buena su carrera anterior, la del pasado 7 de noviembre. Mejorando muchísimo, mejorando 12 cuerpos prácticamente. Llegando a medio cuerpo del ejemplar de Nené. Su más reciente ejercicio, 600 en 43 con remate de 12-1. Este ejemplar siguiendo los 800 en 54, los 1000 en 68-4. En pelo con Michael Rodríguez. Súper bien este ejemplar de Queen Anani. No se agrada en primer lugar este número 8, The Queen Anani. La vamos a acompañar con la número 1, la yegua maléfica. Ejemplar que siempre está allí en la pelea. Así que 8 y 1 es nuestra selección aquí en esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Sexta competencia de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la séptima competencia. La séptima competencia es la tercera válida. Esta es el clásico Nuestra Señora de la Chiquiquirá para yeguas. Una nueva versión para este año. Este clásico Nuestra Señora de la Chiquiquirá. Tanto para hembras como para machos. Tenemos aquí con el número 1, The Rose. Con el número 2, Strange Donatella. Con el número 3, Marselleza. Con el número 4, Catira de Mayo. Con el número 5, Reina Bonita. Con el número 6, Ventura. Con el número 7, La Nena. Con el número 8, Señorita Mirela. Con el número 9, Gran Bambina. Con el número 10, tenemos a Gran Alejandra. Y el número 11, Gran Fortuna. Y cierra la nómina al número 12, Turcota. Vamos a repasar lo que es el posible chance de cada una de las competidoras rápidamente. Como ya hemos hecho en programas anteriores. Con el número 1, tenemos el ejemplar de Rose. Para serles sinceros, la vemos con poca oportunidad o poco chance para llevarse a esta competencia. Tenemos al número 2, Strange Donatella. Ejemplar que casi todas las corre bien. Se ha enfrentado a buenas yeguas. Y ante estas, ha rendido bastante. Mucho chance para este número 2, el ejemplar de Strange Donatella. Tenemos con el número 3, Marselleza. Ejemplar que le vemos poca oportunidad para ganar en esta competencia. Tenemos con el número 4, Catira de Mayo. Ejemplar que siempre ha llegado muy cerca de las ganadoras en este lote. Tiene muchísima oportunidad al triunfo. Este número 4, el ejemplar de Catira de Mayo. Tenemos con el número 5, Reina Bonita. Ejemplar que todas las corre bien. Se ha enfrentado a nada más y nada menos que a Mia Faustina. Arribándole bastante cerca. Muchísima oportunidad. Este número 5, el ejemplar de Reina Bonita. Tenemos con el número 6, Ventura. Ejemplar que ha corrido en este lote. Y no lo ha hecho de una forma convincente. En poco chance le vemos al número 6, el ejemplar Ventura en este lote. Tenemos con el número 7, La Nena. Una de las principales candidatas. Muchísimo chance. Muchísima oportunidad. Y de seguro estará entre las tres primeras. El número 7, el ejemplar La Nena. Tenemos con el número 8, el ejemplar Señorita Mirela. Ejemplar que ha corrido en este lote. Siempre corre bien. Tiene oportunidad. Este número 8, el ejemplar Señorita Mirela. Tenemos con el número 9, Gran Bambina. Ejemplar que siempre todas las corre bien en este lote. Tiene muchísima oportunidad en su carrera anterior. Les ganó por nariz a este grupo de yeguas. Esta vez lo puede hacer. ¿Por qué no? Este número 9, el ejemplar Gran Bambina. Tenemos con el número 10, el ejemplar Gran Alejandra. Pensamos que tiene poca oportunidad en este lote. Al igual que el número 11, Gran Fortuna. Y el número 12, el ejemplar Turcota. Este es un repaso rápidamente de los chances. Los posibles chances de estas yeguas en esta competencia. Vamos a indicar aquí en primer lugar al número 7, La Nena. Con la monta de Jonathan Aray y el entrenamiento de Luis Peraza. Perdiendo un increíble en su carrera anterior detrás del ejemplar Gran Bambina. Un ejemplar que venía volando en los metros finales y no alcanzó. Pensamos que Jonathan Aray debe cuidarse de esto. Y aquí, bueno, llamar al ejemplar a correr en el momento preciso para obtener la victoria. Este número 7, el ejemplar La Nena. La vamos a acompañar con un posible lance de buenos dividendos. El número 5, el ejemplar Reina Bonita. Ejemplar que si se forma una pelea violenta en las primeras de cambio. Este ejemplar por la baranda. Porque un ejemplar que corre por la baranda. Puede alcanzar al resto de las participantes. Y ganar este clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Así que 7 y 5 es nuestra fórmula aquí. En esta tercera válida para el juego del 5 y 6. Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Versión hembras. Para este domingo en la rinconada. Y bien amigos, llegamos entonces a la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Esta es la octava competencia. Distancia de 1200 metros. Carrera bastante interesante. Vamos a indicar aquí en primer lugar al número 3 de Brave Yolet. Con la monta de Daniel Coa y el entrenamiento de Carlos Luis Yardinella. Aunque no se encuentre en el país. De seguro dejó un personal a cargo de confianza. Este ejemplar Brave Yolet. En su carrera anterior ganando a lo que... Bueno, ganando... Galopando hasta por 4 cuerpos. Ganándole al ejemplar Chigo Swamp. Que atira a Daniela. Entre otras. Buena su condición. La que atraviesa este ejemplar Brave Yolet. Su más reciente ejercicio. 1000 en 64-1. Con remate de 12 exactos. Siguiendo los 1200 en 77-1. Los 1493-1. En silla con el mismo Daniel Coa. Fenómeno y contenida. Este número 3. El ejemplar Brave Yolet. La vamos a acompañar aquí. La vamos a acompañar con el número 7. Magical Galilea. Ejemplar que reaparece. Se ha enfrentado a yeguas superiores. Como Sando, Valera, Melosa, La Nena. Estrein Donatella. Entre otras. Reaparece en un nuevo establo. Ahora bajo el entrenamiento de Fernando Parilli. Y aquí, bueno. Puede sorprender a la que pensamos que va a ser la gran favorita. Este número 3. El ejemplar Brave Yolet. Así que 3-7. Es nuestra selección aquí en esta cuarta válida. Para el juego del 5-6. De este día. Domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Bien amigos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. En Twitter, en Instagram y en Facebook. Como Asesor Hípico. Nuestro canal en Instagram. Muy bien. Corrijo. En Telegram. Nuestro canal en Telegram. Asesor Hípico. Y también los invitamos a suscribirse aquí a nuestro canal en YouTube. Asesor Hípico. Handicap. Vamos entonces. Quinta válida para el juego del 5-6. Este es el clásico. Nuestra Señora de la Chiquiquirá para machos. Distancia 1.200 metros. Tenemos con el número 1. New Rocket. Con el número 2. Freely. Con el número 3. The North Music. Con el número 4. Morralete. Con el número 5. Compadre Chus. Con el número 6. Round Business. Con el número 7. Di Mayo. Con el número 8. Hispania. Con el número 9. Mighty Tico Mate. Con el número 10. Es el ejemplar camuflado. Con el número 11. Caribbean Gold. Y cierra la nómina. El número 12. El ejemplar de Gran Moto. Vamos a repasar los chances de cada uno de los ejemplares. Tenemos con el número 1. New Rocket. Ejemplar que tiene 3 victorias de manera consecutiva. Este ejemplar de New Rocket. Es la primera vez que se enfrenta a estos ejemplares de un poco más de calidad. Pensamos que está algo subido de agrupación. Tenemos con el número 2. Freely. Ejemplar que siempre corre bien. Pero pensamos que esta distancia no le favorece. Que son los 1.200 metros. Sin embargo, tiene oportunidad este número 2. El ejemplar de Freely. Tenemos con el número 3. North Music. Pensamos que no tiene, o tiene poco chance. Mejor dicho, tiene poco chance de llevarse la victoria. Este número 3 es el ejemplar North Music. Tenemos con el número 4. Morralete. Ejemplar que siempre sale en velocidad. Y un ejemplar que todas las corre bien. Sin embargo, en el clásico Sprinters. No le fue muy bien. Arribando a 9 cuerpos. El ejemplar Strange Math. Luego se recuperó el día 14 de noviembre. Perdiendo a pescueso del ejemplar Palón de Oro. Pero un ejemplar que tiene chance. Si tiene oportunidad. El número 4. El ejemplar Morralete. Al igual que Compadre Chus. El número 5. Ejemplar que todas las corre bien. Y de presentarse una violenta pelea. En las primeras de cambio. Este ejemplar los puede agarrar abajo. El número 5. El ejemplar Compadre Chus. Tenemos con el número 6. Round Business. Ejemplar Sieteañero. Pensamos que aquí tiene poca oportunidad. Para llevarse este clásico. Número 6. El ejemplar Round Business. El Round Business. Tenemos con el número 7. Dimayo. Ejemplar que siempre las corre bien. Batallador. Este ejemplar en su carrera anterior. Estrenaba nueva cuadra. Lo hizo muy bien. Arribando a dos cuerpos. El ejemplar Mighty Tico Mate. Muchísima oportunidad. Este número 7. El ejemplar Dimayo. Tenemos con el número 8. Hispania. Ejemplar que se caracteriza por buena velocidad. Pero en este lote no tiene oportunidad. El número 8. El ejemplar Hispania. Con el número 9. Mighty Tico Mate. Uno de los principales aspirantes. Ejemplar que ya le ha ganado en dos oportunidades este lote. Y bueno. Es uno de los principales candidatos. El número 9. Mighty Tico Mate. Tenemos con el número 10. Camuflado. Ejemplar que pensamos que tiene poca oportunidad de llevarse este clásico. Al igual que el número 11. Caribbean Gold. Y el número 12. El ejemplar de Gran Moto. Pensamos que tienen poca oportunidad para llevarse esta competencia. Vamos entonces con el pronóstico de esta novena competencia. Quinta válida para el juego del 5 y 6. Vamos a indicar en primer lugar el número 9. Mighty Tico Mate. Con la monta de Robert Capriles. Y el entrenamiento de Omar Oviedo. En su carrera anterior. Bueno. Ganando en excelente forma. Ganándole prácticamente a los mejores equipos. Que corren en esta competencia. Ganándole hasta Di Mayo. Pensamos que Mighty Tico Mate. Es el principal aspirante. Su más reciente ejercicio. El día 20 de noviembre. 1100 en 77. 1. Con remate de 12. 3. Siguiendo los 1300 en 94. Y los 1500 en 105. En silla. Con el mismo Robert Capriles. Sin hacerle nada. Muy bien. Este número 9. El ejemplar Mighty Tico Mate. Lo vamos a acompañar con su archirrival. El número 7. Di Mayo. Ejemplar que le colocan esta oportunidad. En el implemento Gríngolas. Es su segunda actuación. Con Ramiro Caldeira. En el entrenamiento. Muchísima oportunidad. Para este número 7. Di Mayo. Así que 9 y 7. Es nuestra fórmula. Aquí en este clásico. Nuestra Señora de la Chiquintirá. Versión machos. Quinta válida para el juego del 5 y 6. De este día domingo. En la Rinconada. Y bien amigos cípicos. Llegamos a la sexta válida para el juego del 5 y 6. Décima competencia. La carrera que todos quieren ganar. La carrera de cierre. La sexta válida para el juego del 5 y 6. Esta carrera es bastante pareja. Vamos a indicar una trifecta. Como ya es nuestra costumbre en la sexta válida. Vamos a indicar en primer lugar. Muchísima atención. Vamos a indicar aquí en primer lugar. Al número 10. Fast Cat. Con la monta de Ferle Infante. Y el entrenamiento de Rubén Lanz. No le tomen en cuenta su carrera anterior. La del pasado 29 de agosto. Donde arribó a 25 cuerpos de ejemplar. Picó la bionda. Este ejemplar cuando se dio la alargada. Partió mal. Cargó hacia afuera. Luego cuando Jaime Lugo. Logra. Meter este ejemplar en carrera. Recibe un fuerte tropiezo. Que prácticamente le eliminó. Para todo el resto del recorrido. El número 10. El ejemplar Fast Cat. Tiene varios ejercicios. Para regresar. Ganando este número 10. El ejemplar Fast Cat. El penúltimo ejercicio. Que fue el día 12 de noviembre. Mil en 68.3. Con remate. Este ejemplar. Con remate de 12 exactos. Siguiendo los 1.200 en 82.1. Los 1.400 en 97. Movida. Movida respondiendo. Y le colocaron. Y le quitaron el implemento. Bozal Blanco. Y ven silla. Ferley Infante. Su más reciente ejercicio. Fue el día 19 de noviembre. Mil metros. En 68.3. Con remate. De 12.1. Los 1.200 en 82. Los 1.400 en 96. Animada. Extraordinaria. En silla. Con Ferley Infante. Por eso nos agrada en primer lugar. Este número 10. El ejemplar Fast Cat. La vamos a acompañar con el número 8. Marie Curie. Ejemplar que hizo prácticamente el gasto de la carrera en su carrera anterior. Tiene pulmón. No se les extraña que este ejemplar pueda ganar de punta a punta en esta competencia. Este número 8. Marie Curie. Y cerraremos la selección. Muchísimo ojo. Con el número 7. La debutante Agua Viva. Este ejemplar tiene buenos ejercicios. Para debutar muy bien. Este número 7. El ejemplar Agua Viva. De la cuadra de Alí García. Quizás la monta no nos llame mucho la atención. La monta de José Gregorio Zavallo. Pero este ejemplar anda muy bien en cancha. Y no nos sorprendería si sale ganando esta sexta válida para el juego del 5 y 6. Así que 10, 8 y 7. Es nuestra selección aquí en esta sexta válida para el juego del 5 y 6. De este día domingo 28 de noviembre en La Rinconada. Y a ganar en las carreras de caballos.